En el Campeonato de España, Mireia Belmonte logró ayer dos medallas. La catalana se llevó los 400 estilos, pero se tuvo que conformar con la tercera plaza en los 200 libre. La victoria fue para Melanie Costa, que además batió el récord nacional con un tiempo de 1 minuto, 58 segundos y 12 centésimas. Ambas nadadoras están preparándose para el europeo, que se disputa a mediados de agosto en Berlín. En natación, Mireia Belmonte ha batido hoy en el Campeonato de España el récord de los 1.500 libres, parando el crono a los 15 minutos, 58 segundos y 3 centésimas. Otra marca, la de los 100 libres, la ha pulverizado una de las sensaciones del campeonato, Fátima Gallardo. La joven estremeña ha tardado 55 segundos y 15 centésimas y estará en el europeo de Berlín de agosto. En los campeonatos de España de natación, Melanie Costa se ha llevado la victoria en los 400 libres. Además, Jessica Ball ha batido el récord en los 200 metros braza con un tiempo de 2'25'37 y Beatriz Gómez de los 200 estilos, con una marca de 2'14'00.